Es una víbora, me vuelve loco cuando baila Es una víbora, le gustan los banteros y las pistolas Mata la liga fácil Ya no te me haga la difícil Ese no te va a querer, bici Como tú no existes, mami Dame todo eso pa' mí Esta noche soy tu tari Má, que tú quieres que te parta el culo Voy a estar seguro que voy pa' este loguro No te hagas la loca, te como en desayuno Ese booty que tiene me le va a hacer, no, tú no Ese elogí quedó atrás No te lo va a hacer, es verdad y no está Y así vino conmigo, pero solo a mitad Todo calladito, no le cuenta a nadie más Y no lo piensa, se pone tensa Le agarro la trenza, mami está contenta Y no lo piensa, se pone tensa Le agarro la trenza, mami está contenta Vale, hasta más tarde, véngase conmigo y deje ese cobarde Esto es to' lealde, con nadie comparte Chico, maravilla, mami, que te hace arte No, no me digas que no, que no lo conocemos Y mi dímelo, si tú verás lo hacemos ¿Dónde lo metemos? Lo escondemos Es una víbora, me vuelve loco cuando baila Es una víbora, le gustan los canciones y las pistolas Más para la liga fácil Yo la conocí bailando sola No creen en el amor, ella no se enamora Hay algo en ti que a mí me descontrola Y yo quiero probarte, solo dímela ahora Y yo le llevo hasta amarte, yo paso a buscarte Estoy loco de verte y encuentro castigarte Los labios se muerden, lo hace pa' provocarme Y cuando prendemos empieza a tocarse Yo solo quiero matar las ganas Voy a hacerte mía en diferentes poses Si no estoy cerca a su cuerpo me llama Porque como yo nadie la conoce Solo quiero que matemos las ganas Voy a hacerte mía en diferentes poses Si no estoy cerca a su cuerpo me llama Porque como yo nadie la conoce Me tienes pensando en ti Imaginándote encima de mí Me tienes pensando en ti Imaginándote encima de mí Es una víbora, me vuelve loco Cuando baila Es una víbora, me gusta los banderas y las pistolas Mata la liga fácil Ey, ey, créeme en J, el más que suena Con el problema de ti, dímelo Juanca Puerto Rico y Chile Chile y Puerto Rico Está el music, Chile El imperio y las misiones Johnny West Super J Superiority Re leán Poniendo a perrear a todas las mami Y me lo digo, el de la Cone Al impero de las misiones Con la marca suena